Buenas noches, les saluda su amigo Jesús Bedoya desde Apaxingán, Michoacán, México. Para usted, mexicano, michoacano, apaxinguense que se encuentra en cualquier parte del mundo, bueno pues le tenemos información de esta región del Valle de Apaxingán para que esté bien enterado de lo que dicen nuestros actores políticos, nuestros actores administrativos públicos. Y bueno pues déjeme decirle que este día tenemos que el expresidente municipal Uriel Chávez Mendoza dice que no buscará cargos de elección popular en 2018. También detenemos que mediante el diálogo el PRI del municipio de Mujica se fortalecerá dice el diputado local Raimundo Arreola Ortega. Bien, en más información, el diputado y regidor de extracción panista en favor de la delincuencia asegura Eliezer Rangel Ortiz. En más información, el excandidato al gobierno del estado Gerardo Dueñas Bedoya pide que se privilegie el estado de derecho en el dictamen de juez a su favor. Compradores de papaya estadounidenses desploman el precio de la fruta del Valle de Apaxingán asegura Genaro Guizar Valencia en una entrevista completa pero breve que tenemos con este productor de esta fruta. Volvemos. Bien, como le comentamos en nuestro resumen a un principio del noticiero, los militantes del PRI del Apaxingán tienen mucho trabajo por realizar si quieren ganar la elección de 2018. En lo que se refiere al ámbito municipal, dice Uriel Chávez Mendoza, expresidente de la localidad, quien dijo que por lo pronto está para apoyar a otros aspirantes a cargos de elección popular más no de participar en lo personal. Yo creo que le corresponde, hay mucho por hacer, pero sobre todo algo muy importante es que incluya, que sean incluyentes con todos los militantes de este partido para que, bueno, juntos como se puede lograr un triunfo. Si a lo contrario, pues, hay una derrota por hacer. Yo creo que hay que estar por ahí visitando todos los cuadros, todos los renovados seccionales. Hay muchos seccionales que ya no están, que ya no funcionan. Entonces yo creo que es una alfinazo que se debe hacer, renovarlos todos. Y sobre todo, pues, tratar de unificar al partido. Yo creo que eso es lo más importante porque uniendo fuerzas es como se va a lograr un triunfo. Estamos trabajando. Yo creo que a lo mejor nos vamos a tomar al esfuerzo de otro compañero, que dice que desee participar. Pero bueno, tampoco no te puedo decir, a veces, a veces, basta mucho tiempo. Ahí sabes que no, si quiero, no quiero. Hay que ver cómo se dan las condiciones. Yo creo que ya tuvimos por ahí una experiencia y nos fue muy bien, gracias a Dios. La gente se los conoce. Tuve una victoria contundente, histórica, que nunca se ha visto en la Paxingana. O sea, es algo histórico. Pero no por esto quiero decir que yo quiera participar a Aalos. Y me tengo a su mamá los trabajos y nuevamente llegar a un compañero a Aalos. Y a su momento se da una oportunidad, pues la valoraremos. Vamos a ver. No creo, en realidad, vamos a ver. Hemos pasado muchas cosas. Muy, pues, desagradable en su momento. Pero bueno, todo quedó, todo fue una confusión. Todo fue, pues, una sartemaña política para derribarme. Y bueno, de momento sirvió, pero ahorita pues ya, que todos se quedan atrás, seguimos trabajando. Yo creo que debemos sumarnos todos al trabajo de nuestra nueva dirigencia. Y la dirigencia tiene que acercarse a los periodistas, porque he escuchado muchísimos periodistas que están dolidos, están lastimados, están friccionados. Hay roce entre los periodistas. Lo más importante ahorita es tratar de sanar las heridas a tiempo, para que podamos llegar unidos en 2018. En lo contrario, va a ser fatal. El diálogo es el camino para ofrecer a los mujiquenses auténticas opciones de gobierno en 2018 a través del PRI. Destacó el diputado local, Raimundo Arreola Ortega, quien dijo que ese partido tiene abiertas las puertas para todos. Los diálogos de manera permanente hacia el interior del Consejo Político Municipal, esperamos que eso nos permita construir la unidad de manera permanente, de manera constante, para que podamos presentar una sola fuerza frente a las otras puertas políticas. Y que nuestra oferta política que llevemos a cabo a través del proceso político, sea lo que los mujiquenses quieren esperar del Partido Revolucionario Internacional aquí en los municipios. Estamos invitando a que todos nos unemos. Hay compañeras y compañeros del partido que por una u otra opción a veces han tomado ciertas determinaciones. Ahora los estamos convocando a la unidad, a que sigamos dialogando, a que sigamos dialogando, a que sigamos en el proceso político. No fuera de él. Dentro de él podemos construir la unidad y tenemos que seguir avanzando para que logremos una unidad permanente que nos ayude a trascender más allá de cualquier administración pública. No puede haber unanimidad, porque entonces caeríamos en una cuestión totalitaria. Y nuestro partido es un partido democrático, en donde todas las opiniones se escuchan, las voces disienten, pero al final del día lo que estamos pidiendo es que una vez que practicemos la crítica y la autocrítica interna, nos sumemos por el bien del partido para poder alcanzar nuestro objetivo, que es el poder, para que ese poder sirva a la gente. Y bien, cuando regresemos, Eliezer Rangel Ortiz acusa a reconocidos panistas de este municipio y de obstaculizar a la justicia con acciones proteccionistas en favor de invasores. El bol de playa y fútbol rápido, mesas, sillas y asadores a su disposición. Balneario Beba la Cascarita, es un lugar campestre dentro de la ciudad. Visítanos en Fraccionamiento Atimapa, a unos metros de la carretera Apatzingán-Tepalcatepec. Por fin en Apatzingán, el lugar que tu familia merece para vivir. Fraccionamiento, Mirador de Lunguaro, 40 casas en área privada residencial totalmente bardeada, con caseta de vigilancia y áreas verdes exclusivas. Cuenta con dos plantas, tres recámaras con closet, sala, comedor, cocina integral, alacena, terraza, patio de servicio, cochera y jardín, 60 casas con una planta, dos recámaras, sala, comedor, cocina, un baño completo, patio de servicio, cochera y jardín, totalmente construidas con tabique rojo de la región, cimentación y muros de carga para soportar la construcción de la segunda planta. Las viviendas cuentan con diferentes equipamientos y se ajustan a su presupuesto. Aceptamos y tramitamos créditos de Infonavit, Foviste, Isfam, Banjército, así como créditos bancarios de Bancomer, Santander, Banorte y muchos otros. Los trámites son gratuitos y asignamos vivienda al entregar su expediente completo. Atención inversionistas en bienes raíces, esta es su oportunidad. Y si vives en Estados Unidos, tramitamos tu crédito a través de Bancomer. Contáctanos al celular 453-53-05708 o al correo electrónico lomasdelbicentenario.hotmail.com y en Facebook, búscanos como Lomas del Bicentenario. Bien, el exfundador de los organismos de seguridad en el municipio, Elías Arrangel Ortiz, acusó al diputado local Eduardo García Chavira y al regidor Elías Vega e incluso al excandidato alcalde Ramón Ponce de obstaculizar el ejercicio de un dictamen judicial en contra de invasores al realizar acciones proteccionistas en favor de los implicados. Soy apoderado del doctor, de que ahora nuestros políticos, el diputado Chavira, el regidor Elías Vega, Fernando Ponce, que fue candidato a la presidencia municipal, van e inauguran una escuela dentro de la propiedad del doctor Dueñas con la promesa de ayudarles a resolver su situación como invasores. Entonces, nuestra culpa realmente, ¿verdad?, que están, ellos como políticos, están promoviendo la delincuencia. Saben que esos señores no son propietarios, que son invasores, hayan sido engañados o como sea, ¿sí? Eso se tiene que resolver por medio del derecho, dentro de la legalidad. Entonces, ellos están pensando como delincuencia, esos políticos promoviendo la delincuencia. Ahora, la gente se le da esperanza a la gente, dicen que la inglesa es muy atrevida. Y con estas acciones de esos políticos, pues se atreve nada más. Cada vez la gente está pensando en que la impunidad es su aliada y van a seguir invadiendo. Esto es lo propio con el juez. Y ya el juez tiene que hacer también lo que le corresponde, ya convocar o hacerle llegar la orden a las instancias, como el ejército, a la federal, al estado, a la municipal, a la ministerial, para que se ejecute la orden. Vamos a hacer nosotros lo propio. El juez creo que ya entendió que es él. Es un juez. ¿Verdad? Pero independientemente del juez, pues también si tenemos políticos y autoridades que medio su confort o buscando una oportunidad para buscar un voto o para hacer una política que no nos conlleva ninguna idea, alteran el orden social, pues también esto no nos atrasa. Sabemos, por ejemplo, porque el municipio ha metido la mano ahí. Meten el agua. La Comisión Federal tiene luz. ¿Por qué? Si saben que hay problemas legales. O había. En este caso el doctor está resuelto. Ya hay una... Por su parte, el afectado, el excandidato del Partido Humanista al Gobierno del Estado en las elecciones de 2015, Gerardo Dueñas Bedoya, dijo que espera que impere el Estado de Derecho y se desaloje a los invasores del periodo denominado La Joya que asume es de su propiedad. Consiste en lo siguiente y es coincidente con la postura del ciudadano gobernador de que debe hacerse valer el derecho y que es ineludible la ejecución de la sentencia porque eso significa el ejercicio de una atribución que tiene el Estado para hacer valer el orden jurídico y de esta manera preservar el orden social que es el que está siendo afectado. De modo que la postura es la del derecho. Se dio la oportunidad a todas estas personas la desaprovecharon y la siguen desaprovechando. Como dijo el ingeniero Alieser, una vez que se ejecute la sentencia y se me restituya el inmueble, aquellos que estén en interés de ser reubicados en algún lugar buscaremos justo hacerlo pero posteriormente a la ejecución de la sentencia el derecho debe cumplirse porque a todos beneficia incluso a ellos mismos beneficia. El que la política se inmiscule en estas cosas pues no es lo que ha dañado a este país y ha afectado el orden social pero es por el desconocimiento y la ignorancia de los mismos políticos. En un intento la ciudadanía está tratando de recuperar ese orden de la sociedad porque ya no se puede vivir en un intento. Vamos a otro corte y regresamos con ustedes. Por fin en Apatzigán el lugar que siempre soñaste para vivir Fraccionamiento Lomas del Bicentenario 180 viviendas unifamiliares de una planta con dos recámaras sala comedor cocina baño completo cochera patio de servicio y jardín con cimentación y muros de carga para soportar la construcción de la planta alta totalmente construidas con tabique rojo de la región equipadas de acuerdo a su presupuesto con cocina integral closet cisterna y protecciones aceptamos y tramitamos créditos de infonavit fobiste isfam banjército así como créditos bancarios de bancomer santander banorte y muchos otros los trámites son gratuitos y asignamos vivienda al entregar su expediente completo atención inversionistas en bienes raíces esta es su oportunidad y si vives en los estados unidos tramitamos tu crédito a través de bancomer contáctanos al celular 453-53-057-08 en el correo electrónico lomasdelbicentenario arroba hotmail.com y en facebook búscanos como lomasdelbicentenario balneario beba la cascarita el mejor centro de esparcimiento familiar de la región tres albercas alimentadas permanentemente con agua extraída del subsuelo con equipos de bombeo 30 chapoteaderos infantiles con agua corrediza todo el día amplio salón para eventos sociales canchas de voleibol de playa y fútbol rápido mesas sillas y asadores a su disposición balneario beba la cascarita es un lugar campestre dentro de la ciudad visítanos un fraccionamiento a timapa a unos metros de la carretera a patzingante palcatepec bien estamos de regreso y el gobernador del estado dijo que los niños michoacanos son los más valiosos que tenemos como sociedad por ello el gobierno del estado en conjunto con las alcaldías y los sistemas estatal y federal trabajan en conjunto a favor de esa niñez así lo expresó el gobernador constitucional al presidir esta mañana el encuentro de ludotecarias denominado desarrollando habilidades logré mis metas así como la entrega de reequipamiento a 34 municipios y 13 instituciones y equipamiento a 8 nuevas ludotecas por un monto de más de 670 mil pesos equipo pues para los fuegos infantiles para reequipar a las que ya están en funciones pero también entregamos 8 de nueva creación y con ello pues ir cubriendo en la mayoría de los municipios de estos espacios en México en más del gobernador del estado el trabajo coordinado y compartido permite generar resultados a favor de los michoacanos destacó el gobernador constitucional Silvano Aurelis Conejo al asistir al segundo informe de gobierno del alcalde de Yureco Marco Antonio González Jiménez lo cual marcó la rehabilitación de la carretera Yureco a Monteleón vía en la que se invirtieron más de 16 millones de pesos en 4.3 kilómetros lineales esto dijo el gobernador ahí meses y años dejemos reconstruida totalmente la red carretera del estado pidiéndole yo al señor secretario que lo que hagamos lo hagamos bien porque de lo contrario se gasta el dinero se descompone la gente queda inconforme y eso no nos ayuda a sacar a Michoacán adelante entonces sin más pues solamente decirles que yo también estoy contento igual que ustedes bien y para finalizar le presentamos una entrevista con Genaro Guizar Valencia quien informa que los compradores de papaya estadounidenses han urdido que esa fruta paxingense contiene salmonella con la finalidad de desplomar los precios y lo están logrando esta es la entrevista con el productor de papaya ex diputado local y ex presidente municipal buenas tardes y muchas gracias por darme la oportunidad de poder entrar a la información y saludarle a toda la gente en general que usen este programa y que nos ven por todos lados en cuanto a lo que se refiere a la papaya tenemos cosas que nos están pasando problemas que nos están pasando en la región pues esto se debe a las mafias que operan los mercados internacionales especialmente los mercados en Estados Unidos que son gentes que nos quieren el mercado para ellos empiezan a salir nuevos comerciantes que van cruzando que van llevando el producto a Estados Unidos y que están teniendo éxito de alguna manera y pues resulta que los que están ahí las mafias que operan en la frontera que son de dos tres empresas grandes estoy hablando de las mafias de la comercialización no de otras las mafias que se entienda esto para todos existen mafias y esta es la comercialización de la papaya y otros productos que ya tienen sus mercados pero a medida de que alguien avanza y empieza a penetrar en sus mercados con mejor calidad con mejor producto con mejores precios buscan la manera de echar abajo o destruir esos nuevos productores o nuevos comercializadores de alguna manera por decirlo así y ahora recientemente salen con la patralla con el problema de que la papaya de esta región de esta área salió con salmonella y los gringos pues son muy salosos de esta clase de problemas aunque ellos también ya tienen salmonella y muchas otras frutos lo culpan a la papaya y le echan la culpa a la papaya de la región eso es para que a lo mejor lo que estás produciendo otros estados como Colima como Oaxaca como posiblemente Jalisco o otros lados pues tenga mejor renombre pero lo de Michoacán tiene que sobresalir tiene que salir adelante porque tenemos mejor producto acá tenemos más huertas más sembradíos y gente con más conocimiento en lo que es papaya Bueno, repercute en el producto en la idea que el precio ya subió el precio es una 9, 10 pesos el kilo es un precio que jamás se estaba pagando antes y ahora se está pagando repercute en que si el precio anda arriba y la salmonella es la novedad ahorita en la frontera lo que va a suceder lo que va a suceder es que por esto el precio se derrumba se cae y no admiten los frutos los productos de esta región por el problema de la salmonella que dicen existe ¿ya bajó el precio? si, pues están bajando el precio y todas las huertas que hay van a salir perjudicadas a causa del chisme y de que dicen de que la salmonella está afectada ¿en cuánto anda? bueno, el precio puede bajar hasta irse otra vez a los vuelos 3, 4 dólares 2 dólares perdón, pesos 2, 3 pesos que eso pues no paga nunca el costo de producción y eso es para pérdida otra vez para los productores nuestros yo creo que hay que cuidar el producto hay que ser más más limpios en el trato del fruto hay que ser más hacer manejos más adecuados hay que tener baños hay que tener la capacitación para los empleados que ahí trabajan y hay que acatar las instrucciones de cómo mantenernos alejados de la salmonella que no tengamos la sospecha de que hay salmonella en nuestra papaya pues volver a hacer pruebas que demuestren que la papaya que va de acá los comercializadores que van de aquí para allá que hagan pruebas nuevas para que ven que esa papaya que va de esta región no tiene salmonella que la salmonella puede haber ido de otro lado que no es de la región para que no venga una publicidad a destruir el trabajo y la inversión de muchos productores de papaya bien esto es todo por hoy le agradecemos que hayas estado con nosotros en una edición más de contacte a través de nuestro portal www.contacteve.com.mx buenas noches y